Estas son las obras musicales de Producciones Chicoca Presentando para todo el Perú A la triunfadora del requinto, Edina Fernández Te rogaba, me humillaba, que toda no sé por qué Te rogaba, me humillaba, que toda no sé por qué Pero al tiempo me di cuenta que no vales para mí Pero al tiempo me di cuenta que no vales para mí Mentiroso, traicionero, siempre me trataste mal Mentiroso, mujeriego, siempre me trataste mal Mujeriego, sinvergüenza, muy pronto lo pagarás Mujeriego, chantajista, muy pronto lo pagarás Mentiroso, traicionero, sinvergüenza, chantajista Este y mucho más eres tú Pero así me quieres, así me quieres Es innegable, el amor es ciego, el corazón terco Pero a la vez, qué rico es el amor Mentiroso, traicionero, siempre me trataste mal Mentiroso, mujeriego, siempre me trataste mal Mujeriego, sinvergüenza, muy pronto lo pagarás Las mentiras se descubren, la juventud es pasajera Mira cómo has quedado, todos saben cómo eres Enorgulleciendo a su linda tierra Cuchuro, marcabalito, guamachuco ¡Vamos, Edina! Con Chicoca Producciones Gracias a Guilherme Contreras Y el maestro Emilio Goicochera Siempre estarán en mi corazón ¡Vamos! 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 Con alegría, con alegría Así se goza ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Que bien se baila, que bien se goza!